¡Eso sí que es! ¡Una chiligota! ¡Eso sí que es! ¡Una chiligota! Y es ahí cuando me canta, ¡no hago por ti! ¡No me despiero! ¡No hago por ti! ¡No hago por ti! ¡Eso sí que es! ¡Abrígate! ¡Mi mujer se ha quedado mirando! Ahí hablaré del vecino, su equipación del Atlético, a Chita que es de lo lleno, un día se la pongo al perro y al otro se la pongo al niño. Me he gastado una pasta para un adiestrador, yo le digo sí, y el obediente dice yo, lo hago por ti, lo hago por ti, lo hago por ti. La botella en cabona, lo hace ya preparado, se me hace más lejado, se nos va de la mano, no hay nadie en toda la calle, pero a fondo mi vecino, le hago luego suelto al perro, y allí, allí vemos de esa gasolina. A una vez que le dan perro, por un par yendo allí, mi mujer en el del perro, va a ponerme sí a mí, lo hace por mí, lo hace por mí, lo hace por mí, lo hace por mí. Que sí, que sí, que sí, que sí, que esa tarde me pone así, Que sí, 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 que Al amparo de la noche, en cualquier esquina, hay una bandilla de chulo y ladrones. Con el paso del triunfo, el paso doble empezó a cambiar, y ahora son los pasistas los que me pegan, una puñera. 9 de los 4, va a empezar Madrid, y el hijo de puta, no hay yo ni pipí. ¡Sí! ¡Pla! Mi niño es una coña, todo el día pagueando, todo el día tragando, le suda la frente. Hace algunos años, más solo me lo fue derrobado, como se moca con Tomás, el primer niño ha regalado. 9 de los 4, va a empezar Madrid, y el hijo de puta, no hay yo ni pipí. ¡Sí! ¡Pla! 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 Vamos, vale... ... canalizar vuestra ida. ¡Pla! 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 Y el hijo de puta, no hay yo ni pipí. ¡Pla! ¡Quien seas! Cuidado porque es muy cielo Te pega un bocado Y en un momento babo Es muy traicionero En Semana Santa Mordió al niño de un capillín Y por poco se muere No digería la criatura Nueve menos cuarto Va a pesar nadie Y en un momento babo No diga la criatura 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 Se la anda de más de cien Casi a diario Yo paso al quinario Cuando voy a comer Va a comer su plato De lo que hace mandacón Yo me como los frikis Y le pongo al perro su reducción Nueve menos cuarto Va a pesar Madrid Tío de puta La mayoría No diga la criatura No diga la criatura No diga la criatura Se reunió Se reunió La chirigota Compramos altamuses Como se deduce Acá vamos bronca Un paquete altamuses Se va tantos tíos Era poquito Y como pasa Siempre se rompió el nudo Con los ositos Nueve menos cuarto Va a pesar Madrid Y el tío de puta Nación y pipí ¡Bravo! ¡Cifla! ¡Bien! ¡Bien!